¡Suscríbete al canal! Sí, mon. Para normales y para personas que no son tan normales. Y anormales. Y me mandan este pedo, güey, y me dice mi amiga de que, oye, tú me habías contado algo parecido, ¿no? Entonces ya abro el video, güey, y el vato cuenta que en la casa, bueno, en el terreno de su abuelita este... había enterrado... No especifica el vato si su abuelita, pero en el terreno de su abuelita había enterrado dinero. O sea, había oro y dinero. ¿Un tesoro? Sí. Y entonces empezaban a escarbar para encontrar ese dinero y se encontraron la piel como de un marrano enterrado. Entonces el vato decía que según el marrano era quien estaba cuidando el dinero que estaba ahí enterrado. Entonces, güey, yo dije, ¿qué pedo, güey? O sea, a mí personalmente nos pasó algo... Todos así, todos así, güey. Y luego igual. O sea, nosotros a mi familia le pasó algo similar, güey. A lo mejor si alguien de mi familia estaba... O sea, lo mismo, pero más barato. Exactamente. Ok. O sea, era tu piel, no la del marrano. Es lo único que... O sea, era un doctor sin enterrado. Era un marrano, pero que hablaba. Este... Si alguien de mi familia está viendo, a lo mejor me va a corregir en ciertas cosas, pero el punto, güey... Tu familia ve el podcast. Sí. El punto es que... Este... En la cena familiar. Había... Había... Dinero enterrado en la casa de una de mis abuelas. Este... Pues igual, como decía, ¿no? Un tesoro. Había antes... ¡Te has de un pez! No, no, no. Este es tu puñeta. Ese, güey. Fue Hugo Reyes. Tiene problemas estomacales. Peptoismol. Entonces, este... En la casa de mi... De mi abuela se decía que había un... Un tesoro enterrado, güey. Entonces, pues, mi familia empezó a decir que, oye, pues vamos a encontrar este pedo, va. O sea, vamos a... A buscar dónde está este dinero, dónde está este tesoro, güey. Fue un capítulo de La Rosa de Guadalupe ese pedo, güey. Sí, güey. Decir la verdad. Entonces, en la casa de mi abuela, este... Mi abuela tenía a una... Pues señora que la ayudaba con la limpieza, con la comida. Sirvienta. Y esa señora tenía... ¡Chacha! Excelsa, muchacha. ¡Chachacha! Tenía una... Un hijo, güey. Excelsa. Y en una noche, este morrillo dice que vio a un marrano dentro de la casa. No mames, que era como que la piel que habían encontrado. Ajá, estoy haciendo referencia a la historia esa. Pero, o sea, el morrillo dice... Pero acá era porque vivían en una granja. O sea, no era nada que ver con que estaba enterrado el dinero. ¿O sí? No. El morrillo dice que... Yo voy por el pasillo y veo a un marrano al final del pasillo. Pero el Iván... Con mi encuera. Con tu espilla. Era un espejo, Iván. Era yo que... Entonces, este... El morrillo dice... Pinche fantasma. Fue y le dijo a su mamá y le dijo a... El fantasma. El fantasma se topó con un marrano. Palabra de hombre. Entonces ya le dice que... De que... Pues yo vi un marrano en la... En la madrugada. Vi que estaba ahí. Pero el morrillo, pues estamos hablando que tenía 12 años, 13 años, güey. Yo mameluco el güey. Estoy escuchando, estoy compartiendo y poniéndome en la historia. Esto es el podcast, mi amor. ¿Ok? Siento que yo ya estoy ahí. No, pero ya abusó, Eric. Ya, Eric. Déjame contar la historia. ¿Ya puedo seguir? Sí, claro que sí. Entonces ya este güey dice que... Pues yo lo vi ahí. Era la madrugada y la chingada. Y entonces todos dijeron de que no, pues hay un marrano aquí, va. Obviamente era algo que tú dices... No podemos dejar de relacionar a Iván. Ya, ya, ya. Ya la planta está dando mucho ya. Es que el... Es que... Es que la palabra... Es que la palabra marrano suena bien verga, güey. Marrano, güey. Marrano. Porqui. Sí, di porcino, güey. Había un porcino. Un cuino. Cochicui. Había un cochicui. No, cortalo. Sí, estoy mamando, güey. No, no. Vamos bien verga, Iván. No, no. Se cago, Iván. No me cagué, pero... No me cagas hablar, perro. Eh, espérate. Yo no estoy diciendo nada. No, el chile fue, Hugo. La neta. Ya me contagió la risa, güey. León. Cerro, cuerco, cochino, gocho, lechón. Un lechoncito. Y no, güey. Ya, no vamos a interrumpir nada hasta que termines. Te lo juro. Es más, mira, mira, mira. El que interrumpa. No, pero vamos a iniciar el video. No, no, no. Eh, no mames nada, güey. Está de la verga. El chile está de la verga. Está en habla y habla y habla. Se va a cortar porque el chile está de verga, güey. Como chas de perro. Ándele. No da muy bien. Por respeto. Venga. Porque ya se nos juegan, gente. ¿De dónde? ¿De Goria? ¿Toda? Sí, la historia. No, ¿de dónde te quedaste? ¡Tres, dos! El caso, güey, es que, este... Pues empezaron a decir que había este animal en la casa y empezaron a investigar de que, pues, qué pedo con este animal. Resulta, a lo que voy con el TikTok es que la historia de este cabrón dice que hay dinero en la casa enterrado, en la casa de mi abuela, y hay un marrano que lo está cuidando. Y en mi casa, bueno, en la casa de mi abuela pasaba lo mismo, güey. O sea, contrataron cierta gente que decían de que, oye, pues, vamos a investigar qué pedo. Y decían que era un marrano el que estaba cuidando el tesoro que estaba en la casa de mi abuela. Y, pues, si era algo como que muy... ¿Cómo les digo? Muy... Pues, paranormal en el sentido de que... Después de que excavaron en uno de los cuartos de la casa. Porque mi abuela tenía como... Rentaba cuartos en su casa. Entonces, excavaron en uno de los cuartos y encontraron restos humanos, güey. En uno de los huecos que encontraron. Y el cabrón en el TikTok igual dice que hay restos humanos. Entonces, no sé si somos primos, güey. Y no sé si ese cabrón somos familia o no. Y, pues, ya. Y regresamos. Regresamos a la normalidad. La carne de puerco es mala, güey. ¿Te refieres, entonces, que cuando la gente hace algo, esconde el cuerpo de un cerdo o algo así, es probablemente porque esté protegiendo alguna especie de tesoro familiar o algo así, alguna fortuna? Pues, es lo que... O sea, en la casa de tu abuela sí había enterrado dinero o algo de valor. La verdad, nunca se encontró, pero ella decía que sí. O sea, antes de morir, ella dijo que sí. Es que si era mucho de antes, no, güey. A lo mejor era... O alguien lo enterró. Ya sabes que se hace... Alguien lo enterró. O sea, no tu bolita. Sabes que se hace lechón al ataúd, ¿no? Tal vez se les quedó ahí. Hicieron un pozo metido en el lechoncito. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Se olvidaron que había... Veinte años después. Ah, chinga, lo encontró mi nieto. Ya está, ya está el lechón. No, todavía no. Además, es que ya se pasó, ¿no? No, ya está. Pica el ojo. Ah, ya está. Está sabroso. Yo recuerdo... O sea, sinceramente, a mí nunca me tocó verlo. ¿Y este niño cuál se tiene ahorita, güey? Pues es de mi edad, güey. No mames. Conan Big se llama. Carlos 3. Carlos 3. Se llama. Se llama. Dicen. Pero sí, o sea, a mí nunca me tocó verlo. No recuerdo si alguien de mi familia sí vio como que un marrano. Pero, pues, a raíz de eso sí pasaban muchas cosas en la casa de mi madre. ¿Dónde viví tu abuela? Obviamente. En la colonia Morelos. ¿Cuál es esa? Ahí por... ¿La Pulga Mitras? Ah, ya. Simón. Atrás, ¿no? Simón. Y son terrenos grandes. Sí, sí, sí. Dicen que ahí aparecen marranos de la nada. Es que andan marranos deambulando por la zona. Uy, pero en mi caso hay unas marraneras de la verga. Ahí tiene un pinche tesorón. ¿Tran tierra, güey? Sí, de la tierra final. Ahí guarda el dinero de Samuel García. Sí, güey. Hay unas marraneras. Bueno, pero creo que ya no existen como tal. Tipo, está todo el terreno, ¿ah? Que entras y te pican el culo. Una marranera así asquerosa en donde todos... No, güey. Y está de la verga. O sea, nada que verba. Hay orgías ahí. Me acuerdo por lo más. Schwinger. Club Schwinger. Pero está de la verga porque cuando llueve, güey, como que se levanta el olor a culo, güey. Huele a culo, güey. Huele a culo. Como las hueseras, ¿no, güey? No, se me ocurrió otra. ¿Las qué? Las hueseras. ¿Qué es eso? Las que truenan los huesos. Unas señoras que se... No, no, no. Las hueseras son como que un pedo donde queman huesos o no sé, güey. Que huele bien culero. No mames. La gente debe saber, güey, qué es la huesera. Como el miga alemán que de un lado huele a galletas y el otro huele a caca. Y las haces así como que... Y dices... Me cago en la caca. Huele más rico. O sea, entras a miga alemán y a huevos de pique a otro lado. Huele a drenaje, ¿no? La cagada. Sí, es como aguas negras. Aguas negras y galletas. Ahí no huele la gente de apodaca. Sí, es clitado. Están enfrente las galletas. Creo que son gameza, ¿no? No digas más. Móndeles. Por ejemplo, aquí por la... Gameza, bóndeles. Por la cervecería, pues huele a cebada, güey. ¿Qué huele por la casa de Erick Orduña? Como Maluchan. Yo creo que huele como a trapeador. De ahí en Reforma huele a puro sexo. Y a pene. Sexo y pito. Huele a pene. Aquí huele a pene. Es megma. Ah, qué rico el olor a pene a veces. Cuando uno se baña, el pene huele bien. ¿Sí o no? Iván. Várate la verga, Iván. Güey. Esas mamás que... Tú eres miedoso en ese aspecto. Porque yo, la neta, yo soy bien culo. De hecho, hasta te he dicho... Eh, perro, acompáñame abajo porque me da miedo la oscuridad. Sí, aquí sabemos que estamos en el piso 29 de la torre latinoamericana, ¿no? Sí. O sea, y bajo y al chile bajo culiado. Tú eres miedoso en eso. Y yo soy de los que apaga la luz y me voy corriendo al cuarto y a la cama. Y me tapo. Porque tenemos esa mamá de que pensamos que si nos tapamos, el monstruo va a decir... Ah, el hijo de su puta madre se tapó. Se puso el puta escudo, güey. No, ya no puede llegar, güey. A mí me pasó... Puta madre. A mí me pasó... Tengo una historia... O sea, nunca me pasó nada, pero... Cuando murió Valentín Elizalde, güey. Que fue en noviembre. Ya se va a cumplir años, ¿verdad, Geri? Fue en noviembre. Ah, puta madre. Pero se puso la cabija. Ya valió, verga. No lo voy a poder asustar. 26 de noviembre. Yo recuerdo, güey. Yo recuerdo que... O sea, fue un sábado ese pedo, ¿no? Viernes o sábado. Sábado porque era el concierto del Reynosa. Y yo recuerdo que el domingo, güey, yo tenía mucho miedo, güey. Yo decía, a mí se me va a perder ese Valentín Elizalde aquí a la verga. Te lo juro. Eche niño estúpido. No, te lo juro. Es la única que yo recuerdo que apliqué esa de que... Perro hacía... No hacía frío, me acuerdo. O sea, era noviembre, pero no estaba haciendo frío. Y yo me tapeanca de su puta madre. A la verga el calor. Prefiero morirme de calor a que me asuste Valentín Elizalde, güey. Güey, pero quiero... ¿Qué vas a estar, Valentín? Ajá, exacto. No sé. O sea, Valentín me asusta. A mí, la verdad, hasta la fecha aún me sigue asustando Michael Jackson, pero ya el último. O sea, ya cuando estaba blanco y su cara de lado... Sí, güey, de verdad me da miedo, güey. O sea, si se me llega a parecer... Se me hace muy hermoso. O sea, cuando era moreno, sí, güey. Pero ya que... Pues qué chas racista. También se hizo este mame de... ¿Cómo se le llamaba? Ayuwoki. Ayuwoki. Güey, al chile a mí me daba miedo, güey. Sí, güey, no mames. De verdad, Michael Jackson yo creo que es una de las personas que más me daba miedo. No me vas a decir que Lynn May no es la número uno. No, Michael Jackson. Pues sí, pero Lynn May hiciste la coja, Michael, ¿no? ¿Quién sabe? No, no. ¿Pone unas chichotas a Michael? ¿Con eso que le gustaba operarse? Sí, pues que se ponga unas chichotas. A mí el miedo sí se me empezó a quitar, güey. Yo creo que ya grande, o sea, ya a los 19 años, güey. Antes de eso, estoy acomodando este pedo. Todo el pinche desmadre, güey. Perdóname, amor. Por ser tan guapo. Yo antes de eso, güey, o sea, literal, yo no podía ver una película de terror sin a la noche estar... No tenía pesadillas, nunca he sido de pesadillas, güey, pero sí tenía miedo. O sea, era de que puta, no me puedo dormir porque tengo miedo, güey. Estoy tapado y todo el pedo. Y ya como a los 18, 19, ya fue como que ya no hay pedo, va. Vamos a ver una película de terror. Y ya pude ir al cine. Porque antes no iba al cine a ver esta del conjuro, güey, o las que salían de terror. Yo no podía ir, güey. O sea, me acuerdo que mi grupo de amigos iba al cine, güey. Ah, vamos a ver la que quieras de terror. Y ahorita ya te avientas al padre, no es el revés, güey. Ya, ya, ya. Ya, pues ya, convivo contigo, güey, la chingada ya. Si a ti no te pasa nada, que retas al diablo, güey. El diablo me la pela, güey. Que lo sepa. Es el que está hablando, es él. A mí el chile no me da nada. No se vaya a equivocar, güey. ¡Órale! ¡Bum! Al de amarillo. ¡Bum! Al de lentes y puta madre. Todos tenemos lentes, menos Iván. Menos Iván. Mi padre es el diablo. Pero ya se me quitó, güey. O sea, ya puedo. ¿Sabes qué demoro? No sé qué se debe. O sea, como que de un día para otro dije. A ver ya, cabrón. Tienes 19 años, culero. Ya, no tienes que tener miedo. Y si te da miedo. Desenverguese, güey. Deja la luz prendida. Yo de morro no me quería bañar hasta la fecha todavía. Pero por lo del payaso eso, güey. Que pensaba que se me iba a poner por debajo. Un buen trauma ese, güey. Dos semanas sin bañarme. Ese pedo sí. Ya te imaginas los huevos. Cómo nos traía pegajosos y chiclosos. Obviamente a mí la película no me tocó porque... Porque es imposible que una película tenga tacto. No va a sacar un brazo así. Bueno, la niña del aro. La niña del aro. La niña del aro de TikTok. Era un gran chiste, pero no lo supe. No, no, no. Yo fui al puñete. No lo entendí y cuando lo entendí no me dio risa. Eso iba a decir. Oye, güey. Otro trauma también de las películas. En la película de... Uy, se me olvidó. Hay una de señales, güey. Que sale el pinche monstruo. El alien. El alien, güey. A la verga. Esa cena sí me traumó un poquitito. ¿Un poquitito? De niño. ¿Cuál es la película que más te ha traumado que dices? ¿Puta, salí del cine o de verla? Ah, la de los otros. Cuando estaba pequeño. No sé por qué mis papás me llaman. Sí, de niño, güey. Verla de los otros, cabrón. ¿Qué ando haciendo hoy? Domingo familiar, vamos al cine a ver a los otros. Diversia o ir a ver a los otros. ¿Al Jungle Gym o a ver a los otros? ¿Cuál es la de los otros? M&M Cinemas. Me suena, pero no. Es una casa que está como embrujada, güey. O sea, hay una familia que piensan que están vivos, pero en realidad están muertos. Y llegan unas personas a la casa y conviven con ellas, pero la persona está cuidando la casa, pero ella no sabe que está muerta, güey. Entonces ellos son los fantasmas y la verga. Ok, ok. Piel negra. Ah, te pusiste negro. ¿Te hizo la piel? No, no, no. Piel negra. Piel morena. Es que luego ya me di cuenta que las pinches películas, esto es como la del conjuro y todo, güey. Siempre es lo mismo, güey. O sea, siempre es lo mismo. Te pueden poner una papa, pero le pones el efecto de ¡ah! No, así. ¡Pam! La papa, así. ¡Ah! Y siempre es lo mismo. O sea, la trama siempre es igual. El güey que se le mete el demonio, güey, y luego llega el padre a exorcizarlo y la verga. Y luego... Se coge al niño y después... No, no, no. Llega el padre a exorcizarlo y ya luego a la cárcel o algo así. Se recuperan, güey. Está a punto de morir uno de los dos. ¿Cómo se llama la pareja? Y se... ¡Pendejo! ¿Te dolió o no te dolió? ¡Y listo! ¡Tenemos un podcast de terror! Sí, me asusté, pendejo. No me lo esperaba. Tú dirás el productor de cine de terror. ¿Aguas? Eh... Aguacate. Y bueno, se va a morir uno de los... Los Warren, los Warren. Los Warren, se va a morir el señor Warren y la chingada. Y luego se salva, güey. Y ya todos son felices para siempre. Le quitan el demonio y se va para otro lado. Y ya. Pero es que en las películas de terrores les quitan el demonio y ya todos felices. Y luego ya antes de que termine la película, la película... Aparece una mano de que... Resulta que no. Que ahí está vivo todavía el demonio. Pero ya es compa. Sí. No, no, no. O sea, va a aparecer en una segunda oportunidad si tiene probabilidad de sobrevivir. El negro siempre muere, güey. El demonio cada 23 años sale a comer. Sale a comer. El negro... ¿Cómo te llevarías tú con un demonio, Erick, si algún día entra a tu humilde morada un demonio? Señor, por favor. Él no le engañará su morada. Tú lo tienes... Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Nada, güey. O sea, te refieres a mi pito, ¿no? No, no. No, no, no. A tu cabeza. A tus labios. A tus labios. A tus trompas. También los tiene moradones. Qué bonitas trompas de falopio. Echame aire. Aleteame. ¿Yo qué dijiste? Repíteme la pregunta. ¿Cómo te llevarías tú con el demonio? O sea, si algún día entra a tu casa. Compita. Yo le voy a hacer lo que usted quiera. Nada más déme cheve. Lo único que pido es cheve. ¿Qué quieres? ¿Los pies? ¿Te los masajé? Las pezuñas, güey. Güey, pero por ejemplo, tú vives solo, ¿no? Sí. ¿Y no te da miedo vivir solo? O sea, eres una persona miedosa, güey. ¿No te da miedo llegar ahorita a tu casa y que esté un asesino serial? No, güey. Ya me acostumbré. Ya le di miedo. Ya me culié. Bueno, es que por eso mismo me da miedo a veces, güey. De hecho, yo siempre digo, prefiero que esté un vato a que esté un fantasma. O sea, un vato... Sí, pero al fantasma no lo vas a ver. O sí. O sí. Tal vez. Al fantasma lo estoy viendo en este momento. Palabra de hombre. No, este, al fantasma como que le tengo más miedo que a un vato. O sea, un vato pues ya lo matas y ya. O te lo matas y te lo matas. Sí, o sea, el fantasma no va a poner fuerza, güey. Pero a mí que ya le tienes más miedo, ¿no? Sí le tengo más miedo. Bueno, no, no. Ya no tengo miedo, güey. O sea, al principio la neta sí me culiaba. Pero ahorita como que ya aprendí a estar solo. Pues ya viví solo desde los ocho años. O sea, ya. Ocho. Ocho pa' abajo. Tú, clap, no eres nada miedoso, la neta. Cero miedoso, güey. A mí no me da miedo ni verga. De hecho, yo ya le dije a estos güeyes que los reto a que me asusten, güey. Y graben ese pedo si quieren. Y lo subimos a las redes del Popodcast, güey. Para que vean que es imposible asustarme. Tengo nervios de acero, güey. Y lo presumo. La neta. No, yo sí soy una persona. O sea, sí me gusta este pedo. Este, veo películas de terror y me pongo a ver videos así en YouTube. Pero si hay un punto en el que... Oye, tranquilo, güey. Pero sí. Tranquilo. Me refiero... Con horror. Yo estoy suscrito a Dross. No seas tan sádico. Sí, este, güey. Yo estoy sus tiktas a Dross, güey. Los veo son locos. Y tengo notificaciones activadas. Bueno. Los de Dross ni de pedo los puedo ver, güey. De verdad me dan miedo. No, mames. Ah, güey. La otra vez estaba bien. Sí me acuerdo que la otra vez puse uno aquí. Y este pendejo de quítalo. Y yo pensé que estaba jugando y dijo, quítalo, quítalo. Hasta que te agarró el cuello. Quítalo, güey. A ver, ¿lo quitas? ¿Me vas a matar a mí de un susto o te mato yo a besos? Pues si quieres, me quito. Bueno, o sea, ni de pedo puedes ver un video de Dross, güey. No. Solo no. Acompañado, sí, a las 2 de la tarde con toda la familia en las arlas. Así, sí. Si quieren. Y me culo toda la noche. Pero bajito. Y te recuerdas, te acuerdas. Cuando estás dormido, te recuerdas. Número 5. Con toda la familia, pero pues ese es el pedo, güey. Es que es más el arte que tienen estas personas que producen cosas así de miedo, güey. De saber como el... De en qué momento me enteran un pinche sonidazo, güey. Por ejemplo, ¿has ido a Casas de Terror? Hay una de Bosque Mágico. Güey, yo a la de Bosque Mágico entré cuando tenía 13 años y me salí corriendo, güey. Está de la verga, güey. Te lo juro. Te saliste al principio. O sea, de lo que al principio te dicen de que si no puedes aguantar... Sí, yo ahí me salí, me salí corriendo. De hecho, de ahí hubo... Iba con todos los de la seco, pero la morra que me gusta iba y la chingada. No, yo quedé exhibido. ¡Eres un gallina! Salí corriendo de ahí, güey. De hecho, este Hugo hablaba bien después de que entró a la casa. Y quedó tartamudo. Es la razón. O sea, la raza es la que la hocico. Dicen, es una leyenda. Es una leyenda. Lo que la gente cuenta. Lo que callamos las mujeres. No, lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Tú no entras a una caja de terror. A una caja. A una caja de terror. Yo entré y hasta me puse morado. Yo de la piel. Porque me asusté mucho. Porque al último te sale un güey con una motosierra, güey. Que ya ni es necesario, güey. O sea, ya pasaste todo el pedo. Ya te miaste, güey. Ya te miaste, güey. Ya tengo todo cagado. Ya no. Ya. Ya hasta la salida. Hasta tú ves la luz, güey. Y dice el tamarindo. Ah, ¿no dijeron capaz de la sierra? No. Incapaz. De la sierra. Y ves la luz ya ahí, güey. Y sale un vato con una pinche motosierra. Que obviamente no te va a hacer nada. Pero te asusta, güey. Que te corte a la verga una mano, güey. Que quedes como el de la... Como alguien. Bueno, después de que estuvimos hablando tanto del diablo. Este es Eric por el anillo que tiene ahí de la calavera con los ojos rojos. Pues bueno, ya vieron que tuvimos problemas técnicos. Pero regresamos justamente a donde nos hayamos quedado. Iván, ¿tenías una historia que contarnos? Otra. No, de hecho, era Eric. Eric, ¿tenías una historia que contarnos? Hace... Esto es real, güey. Completamente real. Hasta la muerte. Aparte de que es real, es verídico. Ya mames, no entendieron. Hace unos seis años, güey, falleció un amigo. Que me voy a... Voy a omitir el nombre. Por respeto. Entonces falleció. Fuimos al funeral. Entonces el vato tenía un mejor amigo que nosotros conocíamos. Le vamos a poner Pedro al mejor amigo. Entonces llega Pedro. O sea, nosotros estamos en el funeral. Todos vestidos de negro, claramente. Y llega. Pero... Escuché algo bien raro, güey. Es la puta... Es la panza de... Es la barba, es la barba. Es esa madre de... Eso no es barba, güey. Eso es este... Con un chicle te lo quitas. Entonces llega Pedro. Pero... Con short de... Para ir a jugar foot. Pesquero de mezclilla. Con una mochila. Y bien verga, güey. Como si fuera a jugar foot y todo. Y calentándose. Sí, casi, casi, güey. Me compré a Stormed Curie. El nuevo dos perrío. Y le da como gorro. Total 90. Como el pico de la bola. Cuñetas. Respeta al estudio. Perdón. Oye. Y luego ya llega. Y luego todo. O sea, ¿qué pedo, Pedro? ¿Por qué vienes así, güey? O sea, acaba de fallecer este güey. Vamos a ponerle... Dime un nombre. Julián. Julián, güey. Falleció Julián. Julián Garza. Me dice, no mames. Dice... Entonces no vamos a jugar fútbol. Se me hace que el partido sí se... Se me hace que... Se me hace que... Entonces este balón... Puso un minuto de silencio antes de empezar la reta. La dejó muerta en el área. Qué aguitada está la banda. Este... Y luego llega y luego dice este güey... La neta. Que quién le pegó. Dicen que quién le pegó al piso. Perdón. Le mandó un mensaje. Ahí te va. Un odio, un odio. Güey, de eso. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahí te va ese pedo. Entonces dice, güey, ayer este Julián, güey, me mandó un mensaje diciendo que viníamos a jugar. Es que no mames, güey. Al Chile, Julián falleció en la mañana y lo que está diciendo fue en la tarde. Es que, güey, mira los audios. Y nos enseña el celular. Sí, lo vea, sí. Ok. No veo nada. No más míralos. Veo un play. No los escuches. Veo un play, pero pues no. Sí. Bueno, dice, soy un puñeta, dijo. Escúchalos. Porque el gato también aceptaba. Sí, con tus errores. Cuando la caga. Sí, mano. Soy un vil estúpido. ¿Lo puedes escuchar? Entonces ya los escucha, güey. Entonces dice este güey. En el audio aparece. ¿Qué onda, güey? Entonces mañana te caigo a jugar. Y luego el audio de Julián le pone en play. Y dura como unos seis segundos y se escucha. Como una frecuencia, güey. Pero como que sí contestó el vato. Eche mosquita. Y luego en el siguiente audio contesta. Ya está, güey. Mañana te caigo. Me va a llevar los tenis acá. No sé. Y luego otro audio. Y luego. Pero en. O sea, como todo el. Como si le estuviera contestando. ¿Estás de acuerdo? Como si siguiera una plática normal. Pero en las de Julián. Nos escuchaba como una interferencia, güey. Pero duraba el audio como de una contestación. Y resulta que eso fue en la tarde, güey. Y Julián murió como a las 10 de la mañana. Entonces el celular de él estuvo en un cajón siempre. Y los audios sí fueron mandados. De. De ese celular al otro, güey. Y el vato empezó a llorar de que no mames, güey. Qué culero. O sea, como que. Te vas a sentir ojete. Porque era su mejor amigo, perro. Ah, la madre. O sea, como que quería que se fuera a despedir de él. No sé, güey. No sé qué. Qué. Qué pedo era. Pero sí estuvo muy grueso, güey. Muy grueso. Y duro. De eso, güey. Y duro así. Pero hay cosas que la neta no, no, no. Le intentas buscar esta explicación y no se la hallas, güey. Como por ejemplo. ¿Por qué se fue mi papá? No, si no lo podemos averiguar. Es un misterio. ¿Qué pasará? Ahorita, güey, hablando sobre. O sea, es que chingado. Bueno, sobre lo mismo que tú contaste ahorita la historia de los puercos, de los marranos, de los porcinos, de los cuinos, de todo eso. Cochinos. Aún camarada me contó una historia le parecida, güey. Que te cuentan, no. Un taxista. Que la gente cuenta. Los taxistas sí son bien mentirosillos. Sí, güey. Todos eran doctores, licenciados, así, administradores de empresas. Bien vergas, güey. Lo que el popot que se cuenta. Pero ahorita en el Uber me va bien mamalón. 900 bolas saco nomás en la mañana, mijo. Y ahorita con lo del Rappi. 150 me pagan por hacer el súper. Sí, no, hombre. Ahorita vengo a dejar a mi hija de la universidad. Ando estudiando para... Ingeniera. Abogada, ¿no? Me va a defender con madre. Y aparte, yo soy... Aquí soy mi propio jefe. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha, joven. ¿Cómo no? Qué pedos. Bueno, esta historia, güey, es sobre su abuelo, güey. Él hace tiempo... Su abuelo ya falleció hace tiempo también. Así como unos... Tal vez ocho años. Y él me contaba que una vez su abuelo le contó, güey, que estando así en su casa, en la madrugada, su abuelo siempre se la pasaba en un pequeño porchecito que tenían afuera de la casa, ¿no? Donde siempre los señores tienen su... Esas hijas son mamás, güey. Nada más cagar el palo por cagar. Toma metió un mergazo, ¿eh? Donde está con la mecedora, güey. Donde pasaba el rato. Sí, o está con la mecedora, sí, ¿no? Digo, normal, típico. Entonces, dice que en la madrugada, como las tres de la mañana, el güey está dormido, güey. Y de repente escuchó que estaban tocando la puerta. ¡Copel! Estaban tocando... No, a las tres de la mañana. Ah, pues estos, güey, ya ni se sabe, güey. Acaban todo el día, 24 horas. Te agarran desapercibidos. Sí, porque lo van y no estás. Me dices, en la madrugada, huevo, ¿qué estás? A estos, güey, claro que estás. Dormido, pues, está. A la de noche, vaya. Entonces, el señor se levanta, güey. Se acerca a la puerta, güey. Dice que a la puerta estaba un pato, güey. Un pato. Y el pato le dice, ven. Y el pato, ah, chinga. Aquí andaba. Aquí andaba. Qué pedo de pato. Eh, ven. Ven. Pero está el peyote. Total, güey. O sea, igual de bizarro que un puto marrano, güey. Sí, el marrano no habla, güey. No, pero sí. Pero el pato le decía, eh, ven. Ven, güey. Ven. Oye, ven. Ven, ven. Ven para tomar. O sea, estaba, hable y hable y ya. Ven, ven. Y el señor no se quiso oír porque dicen que... Pero verá, o sea, era un pato. Si te hablan a las 3 de la mañana, pues es... Y un pato. Y un pato. Y un pato. Déjate la hora. Y un pato. Si fuera a las 6, pues, con madre. Y que fuera a la botarga del pato patito, va. Que es bien pedote ya el último. Como, güey. Fueron 3 shows seguidos y el chile está bien pedo, ven. Ya está como meando sin la cabeza, con el puro cuerpo. Con la cabeza a un lado. Acá el pañalote que trae. Y el pato estaba bien raro. Tenía la cabeza a un lado. Ya ves que los viejitos se duermen como de 3 a 5, güey, ¿no? Un rato de la tarde. O sea, cuando se despiertan su cafecito, bañito. Pues te acabas de bañar con madalas y te sales con el pato patito. Güey, pero era un pato real, o sea, un pato real. Sí, un pato, güey. O sea, de tamaño real. En la banqueta. Blanco, güey, diciéndole, vámonos, vente, vámonos. Vámonos. Así, güey. A la verga. Un pato. Y qué raro que le hacía así porque con una pata pues nada más estaba, ¿no? Vente, vámonos. No, andaba solo, andaba con una pata. Bien pata, ¿no? Pum, puh. Barra. Bien pata, ¿no? Bien pata. Bien pata. Si un pato coge con una pata... Estaría cabrón, ¿no? No, estaría echando pata, ¿no? Estaría echando pata el pato. A ver, tú, Iván. El pato echando pata con una pata. Ay, Iván, y tú siempre metes la pata. Chingas a tu puta madre. Bueno, ¿tú, Hugo, te ha pasado algo, güey? Nunca, güey. Jamás en la vida. Tatúa les verga para este tema entonces. Sí, güey. O sea, no. Jamás me ha pasado nada y espero que jamás me suceda porque no sé cómo reaccionaría, güey. Soy una persona, como le decía hace rato, sí tengo... Me da mucho miedo, güey. Soy una persona normal. Pero no, güey. Jamás he estado ni cerca de algo, ni de mis amigos, güey, ni nada. Nada más, una vez recuerdo que... No, te mamaste. No dice lo mismo, güey. Todo que no nada. Solamente una vez. Pero jamás he tenido eso. Pero... Sí, me acordé, pero... Oye, güey, ¿sabes qué? Salí con una chava, güey. Estaba saliendo con una chava hace como tres, cuatro años. Y ella me decía que le pasaban cosas seguido. O sea, de que no sé, tal cosa, güey. Dice que llevo un pinche plato en la cocina y estoy sola a las dos de la mañana. O... Así ruidos que escuchaban ruidos. Pero ella me dice de que no, yo desde morra, así, o sea, de que tenía diez años ya... Ya me pasaban estas cosas, güey. Y... Dice que le pasaban tan seguido que se acostumbró y ya no le daba miedo, güey. O sea, yo dije, güey, si a mí me pasa eso a las tres de la mañana, lo que te pasa a ti, yo me cago de miedo, güey. Es bien típico que tengamos algún conocido que dice... No, en mi caso se aparecen cosas, pero ya estamos acostumbrados a aparecer un niño, güey. Pero no hay pedo, güey. O sea, nada más le doy agua y ya... Ya le pusimos una hambrita, güey. Él paga la luz. Yo me acuerdo que... Ya vino un padre. En algún momento... Se lo cogió. Creo que mi mamá me... No perdonan ni a los fantasmas de este objeto. El padre, güey. Pinche mamá. O sea, el padre de una persona. Que yo me acuerdo que una vez mi mamá me contó que una vecina hace mucho tiempo tenía un fantasma en su casa y le ponían... O sea, le puso un nombre, güey. Sí, le puso el nombre. O sea, y la señora... ¡Chinca! Evo, creo que yo me aventé un chiste así parecido y no te reíste igual, güey. En vez de irse el fantasma se vino, el morrió. Y el morrió se quedó ahí por siempre. Se enamoró, se enamoró. Se le llevó el padre. El niño se enculó del padre, la verdad. Le daban flores. Pero que sí, güey. Que la señora... Este, le ponía... O sea, le puso un nombre al fantasma, güey. Pero que sí... De que estaban en la sala, güey. Y de repente se prendía la licuadora sola, güey. Y la señora de que... ¡Ya, chubi! Sí, de que... ¡Ya, Juanito! ¡Deja ahí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Polo, güey! Y de repente se movía algo y... ¡Ay, Juanito! Ya vas a empezar. Ya aplácate. Que no sé qué. Con respeto, ¿verdad? Y así como que... ¡Por favor! Porque si no decís por favor... Pero acuérdate que deschingas tu puta madre, Juanito. ¡Por favor! ¡Lle a la verga de aquí! ¡Por favor! Como las lechuzas. Y que... O sea, que la señora le hablaba así a... Cuando veía que se movían cosas, güey. O que... Por ejemplo, eso era la licuadora. O que movían los platos. No sé. Que la señora era como que... ¡Ya, Juanito! ¡Deja ahí! Y pues, pinche Juanito, ¿si acaso? ¡Pinche madre! Sí, respetuoso, respetuoso como quiera. Los fantasmas también son respetuosos. Sí, no todas son groseros. Si aquí en el estudio se apareciera un fantasma, ¿cómo le pondríamos? Amaya. Amayita. Rodolfito. Rodolfito, sí. Rodolfito. O Herculano, se me ocurre. Herculanito. Herculanito. ¡Ya, Herculano! Yo, la verdad, hago un pacto hoy. Ahorita lo estoy diciendo. Si algún fantasma me está escuchando, no se me aparezca nunca. Por favor. Háganme el paro de... Tírenme el paro. No los quiero ver. Pero traes una puta calavera y es lo que no me explico. Pero es una calavera, güey. ¿Qué tiene que ver? Con ojos rojos, perro. Enséñale así. Mamen. No me digas que eso es esa cara de bien... Ay, bien, ¿no? Sí, yo soy bien sano. Bien cristiano yo. Fércala. Mira, güey. Mamen. Siempre la trae raza. ¿Qué hacemos? Bien cristiano. ¿Le decimos al niño Fidencio o qué? ¡Sí! Ah, bueno. Entonces, las historias de terror. De Erick Ordoña. Que nunca se me aparezca un fantasma, güey. La verdad es que no estoy interesado en saber de él, güey. Nunca harías un pacto, güey, por más judío que estés. Ni con ellos ni con Mix, no había. Harías un pacto con el diablo, güey. No, la verdad no. Si se te apareciera y te ofrece mucha fortuna, riqueza, éxito. El stand-up, güey. Ya no vas a como a Carlos. El padrino. Que te aparezca el padrino. Mi padrino, el diablo, va, güey. Te va a reventar el TikTok, así de que... Uf, 5 millones sería lo que esperaba. Todo te va a ir con más. O sea, si te dice que... Pero a cambio de qué? Como Jenny Rivera. Que mates a un familiar tuyo, güey. ¿Eh? ¿De cómo qué? Despertar en ti. Que mates a un familiar tuyo. Pues mi primito que es especial como que ella no tiene tantas expectativas de vida. No la vive tanto, güey, ¿ah? No la disfruta. Sí, nada. Pues no la disfruta el chien. O sea, si te dice que si matas a alguien en TikTok, cuno, tú, güey. Bueno, pero ¿qué pasa si el diablo te dice... Eh, no mames, güey. Qué pedo. ¿Cómo va a ser ese güey? Empínate tú. ¿De alguno? ¿De alguno? ¿De alguno? ¿De alguno al pedo, güey? ¿Al tiro? Nah, no. ¿Sabes qué? Le diría que no. Le diría, diablo, con permiso. Yo no quiero nada de fama. Ni lujos. Pero estoy... Nah, sí, güey. Yo le diría que sí mejor. Ya pensándole bien. Tú, güey. Nah, él le diría que no. Por nada del mundo. Si te dice... Es el arma de un perrito. El que trae ese... O sea, algo así. O sea, puede ser algo así. O que te pongas tú de perrito. Ay, ay, ya cambia. Yo al chilo del perrito sí. Vámonos a la verga, puto. ¡Satanás! Ya lo tengo, güey. ¡Otro perro! ¡Sáquese a la verga! Sí, güey. Las personas que son pro animales estarán... Las personas que son pro animales tienen que entender que esto es un puto podcast de comedia, güey. Creo que todos los que están mamando ahí de... Sí, déjate de mamar, verga. Güey, porque me están diciendo de que... Blackface y no sé qué. Ah, sí, güey. Que es una mamá que... Yo siempre lo supe y es como que... ¿Qué es Blackface? Yo no lo sabía, güey. O sea, sé que es tu cara negra, pero... Pero pintarte de negro... No debes hacerlo, un Blackface. No debes hacerlo. Es una ofensa. Es una ofensa. ¡Me chinguen a su madre! Sí, güey. ¡Tú, tú, güey! ¿Por qué lo haces? Pero yo soy moreno. Una ofensa es decirles que chinguen a su puta madre. Esa es una ofensa para ellos también, ¿no? O sea, que lo que hicieron fue mal, dijeron. A chingar a su madre los progresos. A chingar a su madre de aquí. Sí, la pinche generación de Cristal me las fumo. Garra, garra, garra. Pensalas. Siguiente tema. Como cortinilla. Esa es la transición, güey. ¡Espectáculos! Vamos con la nueva sección de... Continuamos. Padre nuestro que está en el cielo. Que nos hables de la sociedad. Sí. A las 3 de la mañana estamos hablando de cosas de terror, güey. 3.30, güey. Qué buena hora para... 3.33. Vamos a enseñar la hora. Vamos a enseñar la hora. Sí. Qué buena... Qué buena hora para... Deja la que traigo aquí. Ahí está. Son las 3.30. 3.30 M. Esa es una captura de pantalla de Tinder. Güey, jugarían a la Ouija. Bueno, yo ya jugué. ¿Ya jugaste? Sí. ¿Y perdiste o ganaste? No sabes que yo sigo tú. Bueno, mames. Porque tienes una ahí. La para arriba de ti. Y está apuntándote hacia ti. Y dice Jorge. No tengo una Ouija, güey. Ah, eres reptiliano. Como el lobo estapario. ¿Te acuerdas qué dijo? Ah, yo sí jugué una vez, güey. Pero lo único que me pasó fue que... Ah, si jugaste, vergas. Continúa. Me interesa. ¡Guau! No manches. Sí. Y estaba jugando, güey. No se movió para ni madres. Pero sí hablamos como... Estaba defectuosa, güey. Sí. Es que hablamos en inglés. A lo mejor ellos entendían nada más el idioma nicaragüense. Estás en México, güey. Sí. No, no, no. Y... ¿Sabes qué pasó, güey? Que de repente empezaron a ladrar todos los perros de la cuadra. Estaba un silencio como a las 3 de la mañana de que vi en cabrón. Y de repente empezaron a ladrar todos los perros, güey. Así. Como que iba pasando a alguien o no sé, güey. Un silencio así. ¿O cómo? Sí, así. Y después... ¡Guau, guau, guau! Empezaron a sonar los perros. ¡Tú, guau! ¡Quítense la verga! Ay, no mames, pinche marica. No, pero sí... Es que escucha fuerte, güey. No, es que me... Pues bájale ahí. Tiene su perillita, señor. Periquita. Periquera. Mi periquera. ¿Alguien dijo perico? ¿Alguien dijo perico? Aquí está. Nada más que voló. No es cierto. Y nada más era eso, güey, que los animales... Ya estoy valiendo verga ya con el chulo. Ah, y luego que la guija, güey. Sí, que los animales... No funcionó. No, y es que aparte también depende de la guija, ¿no? Es que esa era de Hasbro. No, no es cierto. Es la chida, ¿no? Hay Monopoly, ¿no? Bueno, eh... No, se supone que... Tipos de guijas son juguetes, güey. Se supone que literales son juguetes, güey. Si hay guijas oficiales... No mames. Si esas, ¿dónde las consigues? Que se supone que están hechas con madera de ataúd, güey. De verdad. Hasta todo, güey, güey. Hasta trotó la botella. Están pasando ya cosas bien paranormales. No, es en serio, güey. Es en serio. O sea, se supone que las guijas de verdad... Es medio culo. Ya le ha dado medio culo, la verdad. Las guijas de verdad sí están hechos el... O sea, la madre que eso sí... Está... No sé cómo se llame, güey. Pero esa madre... Penfla, pucha. Burra. Vaya y na, ¿no? ¿Cómo es lo más naco decirle? Penfla, ¿no? Pero yo creo que burra, ¿no? Sí, está muy naco, güey. ¿Tú cuál es la más naca que crees? Prefiero no decirlo, la verdad. Dilo. Me voy a quedar. Yo soy una persona prudente y de valores. Dame eso, güey. A principios. Estos güeyes, aquí en el podcast se persinan. Yo no. Pero afuera andan como locos. Dame, güey. ¿Cómo andan, güey? Como el morrido que lo pasan así en la tele. Que está en el estadio. Andan en el dinero. Y nosotros aquí tiramos mucha mierda y... Por fuera somos unas cosas decentes. Caballeros. O sea... Decentes. Que no sabemos... Güey, pero ¿por qué tú si eres una persona que le gusta mucho este pedo, nunca has jugado a una Ouija? ¿Culo? Pues precisamente porque no me gusta, güey. ¿Podemos hacer una en vivo? Pero ¿por qué no te gusta, güey? Pero en un monte. A la Ouija, güey. A pesar de que yo soy totalmente escéptico, realmente a la Ouija le he tenido un respeto única y exclusivamente por la gente que me rodea. Porque muchas veces dicen que la Ouija en sí no te hace nada a ti, pero que a las personas de tu alrededor a veces les afecta. Al que te lava el carro de repente si te... No, a los de mi alrededor. ¿Quiénes son? Ah, no. Familiares, todo eso, güey. Entonces, por eso es como que... Bueno, pero realmente si por mí fuera, ya hubiera jugado mucho. ¿Culo? No, de verdad. ¿Culo? Pero tampoco es como que... ¡Pinche vergazo! ¿Lo hiciste intencional? No. Iba a cruzar el pie. Ah, bueno. Y esa es la razón, güey. ¿El diablo? No, es como que... Me encanta la Ouija. A pesar de que últimamente he tenido... ¡Es neta, Joto! Tenemos un problema con el diablo. Es eso, güey. Ah, este episodio solo saldrá en audio. Este podcast parece ser que solamente... Olo, desculpí, ¿no, gente? Solamente va a salir... Tenemos un problema con mi saliva. Que solamente va a salir en audio, al parecer. Se está hablando de verga ya, gente. Una disculpa. El podcast se deslinda de todo esto. Me voy a cagar aquí ahora. No, claro. Ya nos damos porque hemos tenido muchos problemas con este episodio. Sí, mejor vamos a despedirnos porque como que la cosa... Ya se puso medio... Está poniendo medio tensa, ¿verdad? Entonces... A ver, yo quiero decir... Yo al diablo... Y esto es comedia, ¿eh? O sea, yo no... A los muertos y a toda la gente que insulte. Yo soy un puñetas. Yo con una cachetada tengo. Soy culísimo. Sí. Y que Dios me los bendiga a todos. Y espero que en su segundo plano estén chupando y pisteando con madre. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.